El mito evangélico 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 como Pablo, puede sobrepasar que lo apedreen, que vaya a prisión, que esté un naufragio, que le peguen. Esto no está hablando acerca de grandes logros, de que usted se ganó un Oscar, por ejemplo, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece, o se ganó un gran premio porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece, o construyó su casa porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No, está hablando acerca de seguir en la fe cristiana a pesar de las contrariedades que se vienen a la vida. El segundo versículo que yo le quisiera llamar a su atención, esto ya lo he hablado antes, pero está en este artículo y yo creo que vale la pena volverlo a mencionar, es Jeremías 29.11. Jeremías 29.11 dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, para ustedes, no para ti. Mucha gente dice, para ti. Yo lo digo en español, porque si yo sé los planes que tengo para ti, no, para ustedes. ¿Y a quién le está hablando primero? Yo a mí no me gusta ir a los encabezados de los capítulos, pero ¿qué dice el encabezado del capítulo 29 en la Biblia de la Nueva Versión Internacional? Dice, carta a los exiliados. Está hablándole a los exiliados, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, dinero de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces dice, el 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, yo les escucharé, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busque todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, del cautiverio. No está hablando acerca de, de que yo sé el plan que tiene, que tiene el Señor por tu vida, para prosperarte, hermano. Ah, sí, pero yo no soy millonario. Yo no voy a ser siempre millonario, nunca voy a ser millonario. Pablo le está hablando, le está prometiendo, Pablo, el Señor le está prometiendo, porque después vamos a volver a Mateo, después vamos a volver a Pablo. Jeremías le está hablando a los exiliados, a que sean fieles, a que tengan esta promesa, que después de 70 años ellos van a regresar de su cautiverio. No tiene que ver nada con dinero, o bendiciones materiales, o salvación, o algo físico. No tiene que ver con una promesa específica, a un pueblo específico, en una ocasión específica. No es algo que se puede trasladar a nosotros. Algo que sí se puede trasladar a nosotros, algo que el artículo no dice, es de que, y es la regla hermenéutica que he estado hablando últimamente, es de que sí puede traer usted lo que hablé en mi previa pensamiento de fin de semana, acerca del capítulo, en capítulo 4 Romanos, que habla acerca del capítulo 16 de Génesis, 15, 16, 17, donde Dios le promete que por medio de Abraham van a ser benditas todas las naciones, y por medio de la fe de Abraham es que nosotros somos también justificados. O sea, él nos da, él nos da una, Pablo nos da una pauta de cómo Abraham, sin haber hecho nada, sin haber optado nada, sin haber visto nada, él le creó a Dios, igualmente nosotros somos hijos de Abraham, y se nos da la fe de Abraham, o se nos reconoce la fe de Abraham, si nosotros llegamos a creer en el Señor Jesús. Ellos, Pablo y los apóstoles, son los inspirados para hacer tal conexión, para aplicar a nosotros, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no tenemos esa inspiración del Espíritu Santo. Bueno, el próximo pasaje que es bien, extremadamente abusado es este, Mateo 18, 20, dice, Porque donde dos o tres se reúnen o están con gracias a mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, y esto se dice una y otra vez, más que todo cuando se va a orar, donde hay dos o tres congregados, el Señor está ahí, entonces vamos, estamos tres hermanos, vamos a orar para que el Señor nos responda. Pero el pasaje no está diciendo esto, usualmente solamente se dice, donde están dos o tres congregados, y toda la gente dice, yes, o amén, dice amén, ya la gente ya supone lo que el predicador o el orador está diciendo, y no se pone a, y no se toma en cuenta, de que lo que se está diciendo es acerca de disciplina de la iglesia. Dice así el 1815, Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, haz ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no les hace caso, trátenlo como fuera un crédulo y un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en los cielos, y todo lo que lo desaten en la tierra, quedará desatado en los cielos. Además, les digo que si dos o ustedes en la tierra, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será conseguida por el Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto está poniéndose al Antiguo Testamento, donde por boca de dos o tres testigos, se confirmará toda cosa. Por eso es que vemos los dos testigos en el Apocalipsis. Por eso se le llama a los dos testigos. Son dos personas que pueden testiguar con respecto a quién es Jesús o lo que está pasando. Vemos los dos testigos también en el monte de la transfiguración, donde Moisés y Elías se presentan. O sea, que es un tema que viene en la Biblia, bien marcado. Pero nosotros lo hemos tomado, o mucha gente lo toma como que dice, hay dos o tres, entonces ahí está el Señor. No, está hablando en un contexto que lo que está diciendo es de que Dios está, que Dios va a apoyar donde dos o tres testigos, no solamente donde hay uno, y habla acerca de la disciplina. Pero una cosa sí, mucha gente dice que entonces donde dos o tres, el Señor va a oír nuestra oración. No, mis hermanos. Dios oye su oración, si está usted solito orando, o si está con un millón de personas, Dios va a oír su oración. Dios no siempre, porque eso es lo que siempre se dice, de que si hay más oración, la gente lo va a oír. Bueno, el Señor Jesús, Él solito oraba y Dios lo oía. Así que ahí tenemos un ejemplo de que Dios oye también cuando alguna persona ora. Así que este pasaje, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, está hablando acerca de disciplina de iglesia. Y finalmente, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, a mí me gusta el pasaje de Romanos, muchas veces lo he mencionado, dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esta es otra cosa, este es otro problema. Mucha gente, cuando pierden el trabajo, ¿qué es lo que dicen? Dios dispone todas las cosas, Dios trabaja para bien, dice la versión, la Reina Valera, todas las cosas para bien, para aquellos que aman al Señor. Así que no te aflijas, Dios va a trabajar para bien con lo que ahora ha pasado contigo. Pero hay dos, según el artículo, hay dos grandes problemas con este modo de pensar. Primero, el pasaje está lidiando con aquellos que lo aman, no con cualquier persona. Así que cuando a alguien le va mal en el trabajo o le pasa X cosa, y si no mal Señor, ¿qué? Entonces, ¿hay un propósito de Dios para la vida ahí o cómo podemos interpretar esto? Y esto ya es fuera de la esfera, es fuera de la esfera de lo que estamos hablando. Pero es una pregunta, no toda la gente son amantes del Señor, así que esto no se está refiriendo a cualquier persona, no se lo podemos decir a cualquiera, tienen que ser aquellos que aman al Señor. Segundo, lo bueno, lo que han sido, todas las cosas, dispone todas las cosas para bien, lo bueno, lo bien, describe en el contexto de la soberanía de Dios en la salvación y restauración, no en la comodidad de la persona. Y esto es bien importante, no está hablando acerca de que todas las cosas van a resultar para bien, refiriéndose de que, bueno, yo perdí mi trabajo, de que me ganaba 100 mil dólares al año, quizás no va a conseguir uno de 90 que más o menos van a estar, pero no va a estar tan mal. No está hablando de eso, no está hablando de eso, está hablando acerca de la salvación y la restauración. Y así el capítulo 8 está hablando de Romano, está hablando acerca de la restauración de toda la creación. Si usted lee anteriormente de los versículos anteriores, está hablando acerca de eso, de cómo Dios va a restaurar la creación. Dice 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para que sí alcance la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y ahí habla, ahí habla. Sabemos que toda la creación todavía gima a una como si tuviera dolor de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primis del espíritu, gimimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí desarrolla más Pablo el pensamiento. Y llega el 29 donde dice, el 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y me gusta cómo termina este pasaje, este capítulo Pablo, donde dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo todo lo puedo en Cristo, más que vencedores. ¿Vencedores a través de qué? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A mí me gustaría terminar eso. Estos son cosas que traen paz a mi corazón, en el sentido de que no importa que pierda el trabajo, no importa que pierda lo que pierda, no importa que los montes se tiren a la mar, no importa de que venga la Shemitah este mes de septiembre y octubre, que las cuatro lunas, nada, que nada pase. El amor de Dios, nada me puede apartar del amor de Dios que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es el mensaje de lo que la Biblia nos está diciendo. Claro, si el Señor quiere que vamos tranquilos, dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, quiere que veamos tranquilos el Señor, pero lo que más quiere es que estemos arraigados, sembrados, cimentados en la fe y que pase lo que pase, estemos ahí, aferrados a nuestro Señor. Así que esos son cuatro pasajes que son mal citados y espero de que en este mito evangélico usted pueda entonces decirle a los hermanos, no, eso no es lo que la Biblia dice, la Biblia, hay que leer un poquito más el contexto, no hay que hacer un gran estudio bíblico a través de toda la Biblia, la teología bíblica, simplemente lea un poquito, unos dos, tres, cuatro versículos antes o quizá unos cuantos después y usted va a entender lo que la Biblia dice. Así que, que Dios le bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!